Atrevido, bye, you know Tengo mamita, me pego, ni pago, ni paro, ni espero Lo pienso, lo grabo y me atrevo Si soy el vocero del guero, me voy pa'l estudio Y no me sale mal un estribo Ve lo que digo, yo soy un coche atrevido Por el bajo haciendo ruido Por el bajo haciendo ruido El barrio no tiene más flow Nier y tu blog que me conoce, lo sé Tiro las cons aunque quemo en los jets Citrueno gana, festeja las doce Yo soy del bajo porno Cuatro a uno, todos los blocos closer Fumando mi mierda y ah, ah Bullshit, la mierda que diseña palo Me muevo por kilos, me muevo por kilos Me traje tranquilo, me traje de viaje Mi estilo, si no te contesto que estaba dormido Tengo más piquetes que Estados Unidos Los que te dan miedo caminan conmigo Ey, tu short y me... Yo soy del jugo que te dan miedo Gracias.